¿Qué es bien ver a mucha gente joven en este teatro? Es que es rico ver a mucha gente joven en este teatro. Primero que todo, felicidades mujeres. ¿Viste? Oye, qué coincidencia, esto no fue pensado. Pero en realidad, cuando estaban llevando todos los participantes al teatro, De momento comentando con una de las compañeras afuera, me dice, oye, ¿tú te has fijado en algo? Y es que la gran mayoría de las participantes que están en el teatro hoy son mujeres. Así que, mujeres al poder, eso es. Así que gracias a todos los participantes que pudieron darse cita hoy en el teatro, Alejandro Tapiz Rivera, para ver la pieza de Romeo y Julieta Forever. Una pieza que ya se montó anteriormente aquí en el teatro. Y que yo tengo el honor de dirigir un grupo de actores, a mí son jóvenes, porque mira que son unos ajorí de la tercera edad. Así que gracias, 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 gracias a un millón por darse cita aquí en el teatro. Pero hay que seguir corriendo la voz para que mucha gente, ¿verdad?, se puedan ver para ustedes. Así que yo les agradezco a todas las entidades que se dieron cita en esta mañana, a todas las personas que sacaron de su tiempo para llegar aquí a verlos a ellos. Así que eso vale mucho. De mi parte, súper agradecida. Así que sin más preámbulos, Romeo y Julieta Forever. Gracias. 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 Ay, mira, aquí está mi Romero, mi Romero de la historia, ¿sabes? Porque hay otro Romero en este cuento, ¿sabes? Bueno, aunque la historia cuente que Romero y Julieta prefirieron morir antes de ser separados uno del otro, porque recuerden, esta historia, esta historia la escribí yo, y ellos están más vivo que nunca, disfrutando de su amor en un paraíso tropical, en la isla del encanto, ¿sabes dónde? En Puerto Rico, aquí. Ah, y el amor vencido por sobre todo el odio. Ay, mi querido Romero, nuevamente, desbordando mi sexo, te hace ir. Adiós, el amor vencido por sobre todo el oculto, en el pasado, en el pasado, en el pasado, pero gracias a Rui Manfred, y a los desesperados, por poco, te mata. Si me va a casarnos de suco, no me escucho. Sí, por eso de mi compadre, que me sabe nunca son fight, porque son fíjate. No me sabe nunca son fútbol, un amor, que Dios te hace la cálcera, 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 que Dios te hace la cálcera. Y el marco externo da la insinue, ¡Gracias! 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 Y así, así, entre peleas, bailes y chismes de barrio, Gilberto y Olguita se conocieron por primera vez y se enamoraron al primer paso de baile. ¡Qué linda! ¡Hola!